Hermanos y amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el segundo domingo de Adviento en el ciclo A. El ciclo A es el de San Mateo, pero hay una característica que tiene el segundo domingo de Adviento, y es que en los tres ciclos, ya sean A, B o C, este segundo domingo de Adviento nos presenta la figura valiente y al mismo tiempo podríamos decir brusca, la figura de Juan el Bautista. Así que estemos listos, estemos listos para oír palabras rudas, palabras que están destinadas a remover nuestros corazones para que se quiten los obstáculos y para que haya una senda por la que pueda llegar el Señor a nuestra vida. Ese es, al fin y al cabo, el propósito del Adviento. Hagamos una oración, pidamos el don del Espíritu Santo para que esta palabra haga su obra en nosotros, podamos reflexionarla, aprovecharla y compartirla. Nos acercamos a Cristo con las palabras que Él nos enseñó, nos unimos en oración a Él mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos al texto, es del capítulo tercero de San Mateo, los primeros versículos de ese capítulo tercero. Como de costumbre, empezamos leyendo el texto en castellano. Por aquellos días, aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice, Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo, Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dice, dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo, y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Ese es el texto que nos presenta la iglesia para este segundo domingo de Adviento. Como dije, como advertí, es un texto fuerte. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta para nuestra predicación. En el Adviento también se necesitan palabras fuertes, palabras que sacudan lo que es paja, como lo dice el texto, y que puedan limpiar el corazón, prepararlo realmente para recibir a Cristo. Es un texto, yo diría, bastante conocido, no es un texto extraño para nosotros. Y la figura misma de Juan es algo que uno, pues, digamos como cristiano, uno se ha acostumbrado a ver. Pero tal vez tenemos que luchar un poco contra la simple costumbre y encontrar en esa vida exótica de Juan un mensaje que es muy provechoso para nosotros, especialmente durante el Adviento. Dice el texto original, el texto griego, en detais gemerais, gemerais, son los días, en aquellos días, para guinetais, es del verbo para guinomai. Guinomai es el verbo que suele traducirse por llegar a ser, devenir, y también es un verbo como auxiliar o complementario del mismo verbo ser o estar. En concreto, este derivado de guinomai, que es el verbo para guinomai, se refiere a lo que llega a ser de un modo, llamémoslo así, inesperado, de un modo inusual. Por eso se suele traducir como aparece, como podría ser una aparición, para guinomai. En detais gemerais, ekeinais, para guinetais, aparece, está en tiempo presente, para guinetais, yohanes, o baptistes. En nuestro texto tenemos aquí ese color verde intenso, ese color verde esmeralda, que es el que utilizamos para los nombres propios, sean de personas, o sean de lugares. Yohanes o baptistes. Se le conoce como el baptistes, es decir, como el bautizador. Se le conoce porque su ministerio profético, su ministerio de predicación estuvo ligado a ese acto, a esa acción, la acción de bautizar. Yohanes o baptistes, él es el que bautiza. Entonces, en aquellos días aparece, Juan el bautista, querizón, querizón, enteremos de judaías. Querizón es el verbo que está detrás de la palabra querigma. La palabra querigma es tal vez conocida de algunos de ustedes. La palabra querigma se suele traducir por anuncio. querigma, querigma es el anuncio. Es una proclamación, pero es un anuncio que tiene característica de novedad. Es un anuncio nuevo, es una proclamación, es algo que llega como una palabra nueva. De manera que en este versículo tenemos a un hombre que llega como de la nada, y ese hombre es Juan el bautista, y ese hombre pues está con un anuncio nuevo. Es nuevo el hombre, es nuevo el predicador, y es nueva la predicación. También es nuevo el lugar, porque el lugar no es el templo, el lugar no son los campos, no son las ciudades, no son las casas. Ese es el desierto. Literalmente, eremos, pues quiere decir un lugar despoblado, o todavía más un lugar abandonado, o un lugar descartado. De hecho, la palabra desierto en español contiene una pequeña raíz. Por supuesto, nuestra palabra desierto, pues viene del latín, viene de serire. Y lo que dice, lo que significa desierto es lo abandonado. Por eso se habla de un desertor. Un desertor, por ejemplo, un ejército va al combate, pero hay un desertor. Ese es un soldado que no hizo su parte, que abandonó el combate. Entonces, deserir es como abandonar, y el desierto es la tierra abandonada, la tierra descartada. Es interesante, es interesante que la predicación de Juan empieza en la tierra descartada, y la predicación de Juan está dirigida a los descartados, a los desechados, a los que parece que no cuentan, a los que no importan. Esos son los primeros destinatarios de la predicación de Juan. Y luego nos vamos a dar cuenta que son también los primeros destinatarios de la predicación de Cristo, lo cual nos da toda una espiritualidad, no solo del Adviento, sino una espiritualidad del Evangelio. El Evangelio será siempre recibido, en primer lugar, por aquellos que son descartados, por aquellos que son desechados. Son ellos los que principalmente van a entender este mensaje. Recordemos ese otro pasaje donde Cristo dice, Los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes. ¿Y por qué? Porque vino Juan y ellos se arrepintieron. Es decir, los descartados por pecadores, como eran los publicanos, como eran las prostitutas, son los primeros que entienden el mensaje de la conversión, y por consiguiente son los primeros que se abren también al mensaje de la misericordia que traerá Cristo. Nos damos cuenta, sí, que el lugar donde Juan predica ya es parte de su predicación. El hecho de que él esté en esa tierra descartada, desechada, en esa tierra desierta, abandonada, pues también indica un poco quiénes son los destinatarios de su predicación. Pero es una predicación que tiene un efecto impresionante, según nos van a contar los versículos siguientes. Así que vamos avanzando. Bueno, ante todo, recordemos que Basileia es reino, que Basileia ton uranón, perdón, pronunciante es mal, que Basileia ton uranón es el reino de los cielos. Como ya han comentado muchos y lo hemos explicado en otras oportunidades, Mateo utiliza la expresión reino de los cielos, reino de los cielos. Claramente el evangelio, según San Mateo, es el que está más próximo a las costumbres judías, al mundo judío. Algunos dicen que la comunidad de Mateo, es decir, allí donde estaba este evangelista, pues tenía un alto ingrediente judío. Y la costumbre judía, pues era pronunciar lo mínimo posible, lo mínimo posible, el nombre de Dios. Entonces se utilizaban circunloquios y eufemismos. Y aquí, por ejemplo, al hablar del reino de los cielos, es una manera de referirse al reino de Dios. En guiken viene del verbo en guitzo, en guitzo quiere decir aproximarse, acercarse. No es exactamente llegar, no es exactamente llegar, es acercarse, es acercarse, es estar muy cerca. En guiken, está en auristo, se ha acercado, pues se ha acercado el reino de los cielos. La palabra clave, por supuesto, es metanoiete, metanoiete, la metanoia es la conversión. El verbo metanoeo, metanoeo o metano, significa el cambiar el nus, noeo. Nus significa la mente, la mente. Entonces, esto es metanoeo, es cambiar la mente, cambiar la mentalidad. En latín, miremos ese versículo, en latín nos va a traer un par de enseñanzas. Dice aquí, lo que nosotros traducimos como convertíos, en latín se dice penitencia magite. Y fíjate cómo traducen en guitzo, con el verbo apropiado, apropinquavit enim reñum celorum. Apropinquavit, se ha acercado, pues se ha acercado el reino de los cielos. Se ha acercado el reino de los cielos. Entonces, en cuanto a apropinquavit en latín, estamos totalmente de acuerdo. Pero como ya hemos dicho en otras oportunidades, este penitencia magite, que en latín medieval se pronunciaba casi como una sola palabra, penitenciagite, penitenciagite. En los que han visto algunas películas donde se cita el latín de la Edad Media, se habrán encontrado con esa palabra en boca de los predicadores, penitenciagite, que significa hacer penitencia, penitencia magite. A ver, hay un problema, hay un problema con esta traducción, que es la traducción común. Eso lo hemos revisado en otras oportunidades. Siempre que en griego aparece metanoia, o aparece el verbo correspondiente, metanoete, aquí traduce, en latín traduce por penitencia magite. ¿Cuál es el problema? Que el verbo en griego, el verbo metano en griego, está indicando, como ya se dijo, un cambio en la mente. Es, en primer lugar, un cambio exterior. En cambio, existe el peligro al pasar al latín, a sed penitencia. O sea, existe el peligro de traducir ese verbo que está en interior y que es de cambio de mentalidad, traducirlo simplemente por acciones exteriores, acciones que corresponderían, por ejemplo, a ayunos, flagelaciones, vigilias, peregrinaciones, y realmente no es el sentido original. Entonces, ahí tenemos una pequeña dificultad con respecto al latín. Esa dificultad no aparece en español. La dificultad está con esta traducción penitenciagite o penitencia magite. Bueno, volvamos al español aquí. Esta es la predicación de él. Entonces, él está predicando en tierra abandonada y está predicando, pues, básicamente la conversión. Ahora viene la descripción de quién era este predicador, este predicador que un día apareció a orillas del Jordán. Jutos Garestin, Jorrefeis, ¿cierto? Jutos, eso quiere decir esto, es un pronombre. Estamos en el versículo tercero. Entonces, Jutos Garestin, pues, este es aquel o este es él, Jutos también, en el caso se puede traducir por él. Pues, este es él o aquel, día Esayu, Esayu, es el profeta Isaías, día Esayu, recéis, recéis, del que habló, está en un participio pasivo del que habló. Por eso tenemos que utilizar la expresión del que habló. Literalmente sería, este es el hablado a través de Isaías, ¿no? Rezeis, está en pasiva. Jutos Garestin, Jorrefeis, día Esayu. Este es el hablado a través de Isaías. Entonces, traducimos, este es del que habló, está en oristo, está en pasado y está en pasiva. Jutos Garestin, Jorrefeis, día Esayu, tu profetu, este es aquel hablado a través de Isaías, a través del profeta Isaías, legontos, diciendo, Fone boontos, enteremo, foné sonido o voz, eso es foné, boontos, boontos es un participio del verbo boao, que significa decir con gran voz, gritar, clamar. Entonces, voz que clama, enteremo en el desierto. Etoimásate, etoimásate tenjodón curiu. Entonces, etoimásate es del verbo que significa preparar, alistar. Etoimásate, tenjodón curiu. Etoimásate, preparad el camino del Señor. Euceías poiete tas tribus eutú. Euceías, eucís, quiere decir directo o recto. Eucís. Entonces, euceías poiete tas tribus. Tribus es una palabra femenina que significa las sendas. Las sendas. Es interesante, es interesante ver que aparece en plural, tas tribus. Repito, es palabra femenina. Por eso también tienes euceías. Tas tribus eutú. Entonces, enderezad sus sendas, las sendas de él. Y es curioso que se hable de las sendas, así en plural, porque cuando nosotros hablamos de las sendas, pues estamos diciendo, de alguna manera estamos diciendo que son muchos los caminos de Dios o que son muchas las etapas que Dios recorre para llegar a nosotros. Y en ambos casos hay un significado alegórico muy bello, que hay distintas etapas, las sendas, porque son varias sendas, varias etapas que Dios recorre para llegar a nosotros y todas hay que enderezarlas. Uno podría pensar, por ejemplo, que es indispensable que se enderecen las sendas en el sentido de que tienen que convertirse los predicadores y tienen que convertirse los sacerdotes y tienen que convertirse los obispos. O si lo digo en orden, que haya conversión en los obispos, en los sacerdotes, en los catequistas, todo eso es enderezar sendas, porque está en plural, para que se enderecen las sendas en los corazones humanos. Esa es una interpretación que mira el plural en términos de etapas. Y hay otra interpretación que también es bonita y es encontrar que la providencia de Dios se adapta de tal manera que no utiliza Dios los mismos caminos con todas las personas. En latín, pues no tenemos sorpresas, es más o menos lo mismo, vox clamanti, sin deserto, parate viam domini, fíjate, entonces preparad el camino del Señor, porque es que jodos aparece primero en singular. Rectas fachites, seamitas ellos. Entonces, por una parte, el camino es único y por otra parte, las sendas son muchas. No sé, a mí eso me parece bello, ¿no? El camino es único en el sentido que todos tenemos que convertirnos, pero las sendas son muchas porque la providencia divina obra de distintos modos en las distintas personas y porque las etapas del plan de salvación también llevan su propio ritmo. Entonces, es muy bello lo que aparece en este versículo tercero. Ahí tenemos, pues, donde estaba Juan el Bautista, nos damos cuenta que es lo básico de su anuncio, el anuncio de la conversión, porque se ha acercado el reino de Dios y nos damos cuenta que Juan el Bautista está en continuidad con la predicación de los profetas del Antiguo Testamento. Lo cual es bueno destacarlo porque cuando Cristo, de alguna manera, define la vida de Juan el Bautista, lo define exactamente como un profeta. ¿Qué fuiste y saber? Dice Cristo, ¿no? En un pasaje que incluso se lee en pocos días en el Adviento. ¿Qué fuiste y saber? ¿Qué fuiste y saber? Y dice, lo que fuiste y saber en esa, en el desierto, pues, no fue una, ¿cómo podríamos decir? Lo que fuiste y saber no fue una caña movida por el viento ni una persona que se viste exóticamente. Lo que fuiste y saber al desierto fue un profeta y más que un profeta. Entonces, Juan conecta, conecta con toda esa gran tradición profética y por eso el título que mejor podemos aplicar para él es precisamente el título profeta. Bueno, ahora viene la descripción, podríamos decir el perfil de Juan. Autos de Ejo Yohanes, este Juan, ¿cierto? Autos, el mismo Juan, Ejo Yohanes, eigen, del verbo ejo, ejo es tener, eigen es tenía, es como el vestido, es el vestido, el vestido exterior, no se refiere a ropa que va, digamos, por dentro, no es ropa interior, sino es el vestido exterior, es la manera de presentarse. Entonces, todo ente, hecho de pelos, trijón, camelo, ¿cierto? Camelos es el camello, el animal. Y sonen, dermatología, la dermis, la epidermis, todo eso que es, ¿a qué nos está haciendo referencia? Pues, a la piel. Bueno, pues esto se refiere al cuero, ¿no? Con un cinturón de cuero, periten osfinautu. Osfis significa los lomos o la cintura. Y esto de los lomos era como muy importante para ellos porque, como hemos comentado en otras oportunidades, la gente se ceñía los lomos cuando iba a trabajar, singularmente cuando iba a trabajar, o cuando iba a pelear. Ciñete los lomos significa hay trabajo pendiente. Ciñete los lomos significa hay combate. Entonces, yo creo que es importante eso, ¿no? Es importante eso porque lo que está haciendo Juan es trabajo y es combate allá en el desierto. Y en el desierto también va a estar el combate de Cristo. El primer combate de Cristo no es con los fariseos ni con los saduceos. El primer combate de Cristo es contra el demonio. Entonces, Juan, que en el desierto se ha hecho fuerte batallando, sigue en su combate y ese combate de Juan es el que aparece en su predicación. Esto en cuanto a lo de los lomos. Y luego dice, que de trofé en autú acrides caimeli agrion. Trofé es lo que comía, es el alimento, su nutrición, su dieta. Y su alimento era, ¿cierto? El alimento de él, autú, era acrides. Acrides es la langosta, pero hay un poco de discusión que era esto. Claramente se trata de animales parecidos a insectos. Son animales propios de esa región. O sea, no nos imaginemos la langosta que nosotros conocemos, ni muchísimo menos la langosta de mar, claro está. Entonces, son animales propios del desierto. ¿Qué tiene de particular? ¿Por qué? Porque este evangelio nos está contando, porque nos habla sobre cómo era la vestimenta, sobre cómo era la alimentación de Juan. ¿Por qué eso es importante? Porque fíjate, vive en el desierto donde nadie vive, come lo que nadie come, y se viste como nadie se viste. ¿Eso qué es? ¿Es locura? ¿Es algo exótico? ¿O qué es? ¿O qué es? Y esa manera de ser de Juan no es simplemente algo exótico. No. Esa manera de ser de Juan es un grito de independencia. O mejor, un grito de dependencia. Independencia de los poderes de este mundo. Porque Juan no le debe nada, ni a Herodes, ni a Pilatos, ni a las autoridades, ni a su familia, ni siquiera a su raza judía. Juan no le debe nada a nadie. Es independiente. Pero en realidad es dependiente. Porque depende solamente de Dios. La manera como se viste, la manera como se alimenta, y el lugar donde vive. Están hablando de una persona que depende de Dios. Y precisamente, en la medida en que depende de Dios, puede hablarle con libertad a todos. La nota característica de la predicación de Juan va a ser esa. Es una persona que predica con libertad, porque no tiene compromiso con nadie, porque es independiente. Esa predicación independiente, esa palabra libre, tiene un gran atractivo. Tote, entonces, Exeporehueto. Exeporehuomai. Exeporehuomai significa caminar, huir. Y entonces, Exeporehuomai quiere decir salir a caminar, ponerse en camino. Tote, exeporehueto, prosautón, hierosólima. Exeporehueto, prosautón, hierosólima. Me hace recordar lo que le decía Dios al profeta Jeremías. Tú no te conviertas a ellos. Que ellos se conviertan a ti. Tú no tienes que ir donde ellos. A pesar de que Juan está predicando en un lugar tan inhóspito, pues, no es Juan el que va donde la gente, es la gente la que va donde Juan. Y el hecho de que sea hierosólima, es decir, el hecho de que sea Jerusalén, la que va a escuchar a Juan, tiene una fuerza muy grande, porque Jerusalén es la ciudad de Dios. Porque Jerusalén es la ciudad de la alianza. Es la ciudad del culto. De alguna manera, tenemos aquí una expresión muy grande y muy fuerte de lo que es el sentido de la fe en el pueblo pequeño, en el pueblo humilde. El pueblo humilde masivamente se vuelve hacia Juan, porque sienten que ahí está la verdad. No solo hierosólima, caipasa geuyudaya, y toda la judería, toda judea, caipasa geperíjoros, tu jordano, y toda la región del Jordán. Bueno, este es el momento de comentar por qué es tan importante el Jordán. Dice, en efecto, el versículo 6, que se bautizaron en el Jordán, y se bautizaban, ¿cierto? Y eran bautizados, y se bautizaban en el Jordán. En el Jordán, en el Jordán, en el Jordán. ¿Qué significa eso? Pues en el río Jordán. ¿Y por qué era importante bautizarse en el Jordán? Bueno, hay que recordar que cuando el líder del pueblo, sucesor de Moisés, estoy hablando de Josué, iba a entrar con el pueblo en la tierra prometida, se detuvo a orillas del Jordán. Y allí les preguntó dos, y hasta tres veces les preguntó si iban a ser fieles al Señor. Y ellos dijeron que sí, aunque Josué no les creyó, pero ellos dijeron que sí. Y Josué dijo una palabra muy fuerte, que está ahí en el libro de Josué. Josué dijo, estas piedras quedan como testigos ante ustedes. Estas piedras quedan como testigos ante ustedes. De lo que ustedes han dicho, porque ustedes van a ser infieles. Es una cosa un poco triste, y es que tanto Moisés, como después Josué, en sus discursos de despedida, hablan inmediatamente, hablan con claridad, quiero decir, hablan con claridad de la apostasía, del pecado futuro del pueblo. Entonces Josué les escucha, pero no les cree, y les dice, estas piedras quedan como testigos. Y esa, llamémoslo así, ese cuestionamiento, esa confrontación, la hizo Josué a orillas del Jordán. Sin embargo, después de que la gente dijo lo que dijo, pues entonces Josué abre las aguas del Jordán y el pueblo pasa sin mojarse los pies. Es muy bonito ese texto, conviene repasarlo en adviento. Llegan los sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes que llevaban el arca. Aquí no hay bastón como cuando Moisés salió de Egipto. Llega la presencia del arca llevada por los sacerdotes. En cuanto los sacerdotes tocan el agua, el agua se separa. Los sacerdotes llevando el arca avanzan. Todo esto lo cuenta el libro de Josué. Llegan hasta la mitad del río, las aguas se apartan. La gente pasa por el lado de los sacerdotes, cruza hasta llegar a la tierra prometida. Cuando han cruzado todo, salen los sacerdotes y el río vuelve a su cauce. Esa es la descripción. O sea, la gente no se moja. El agua no hace daño. El agua no destruye lo que llevaba, el tesoro que llevaban los sacerdotes, es decir, el arca, ni tampoco el pueblo, que viene a ser como otra arca. Bueno, eso es muy bello. Entonces, ¿qué significa bautizarse? Pues bautizarse lo que quiere decir es sumergirse en esas aguas, que es una manera de reconocer yo esto no lo merezco. Es decir, yo lo que merezco es muerte. Eso es lo que significa bautizarse. Yo lo que merezco es muerte. Eso es lo que significa bautizarse. Para que lo tengamos en cuenta. Y por eso el signo más puro del bautismo siempre será el bautismo por inmersión, porque es el que conecta con el libro de José y es el que conecta con lo que realizaba Juan el Bautista. Ahora bien, por las dificultades de la inmersión y todo aquello, pues la iglesia permite, la iglesia ha permitido que la gente pues también se puede bautizar recibiendo agua sobre su cabeza. Bueno, está bien, se puede admitir eso. Pero no olvidemos el origen de este signo precioso. Entonces dice, Es decir, por él eran bautizados. A ver, sí, se puede decir literalmente lo que significa es eso, que fueron bautizados por él, y bautú. Estamos en el versículo 6. Pero, si tenemos en cuenta, hipó, pues también significa bajo. Entonces, tiene esa doble connotación, esa doble connotación, que para mí por lo menos es muy bella, ¿no? Es muy bella. Eran bautizadas, eran bautizados por él, pero también eran bautizados bajo él. El bautismo tiene una dimensión de humildad, una dimensión de humildad. Digamos, no podemos hacer demasiado de esto porque la preposición hipó, pues, está indicando, está indicando eso, y es una, es una preposición que siempre vamos a encontrar congenitivo, y está diciendo aquí que es por Juan el Bautista, por Juan el que los bautizaba. Pero es interesante ese matiz. Un matiz de hipó, que ya no aparece, por ejemplo, en latín, miremos en 6, versículo 6 en latín, ¿qué nos tiene? El baptizabanturin jordaneflumini, aveo, aveo, por él, confitentes pecatasúa, aveo, por él. Digamos que ese ligero matiz que tiene el griego con la preposición hipó, ese ligero matiz, pues, ya no queda en latín ni en otras lenguas. Una traducción que viene en inglés también dice by him, ¿no? Eran bautizados por él. Bien, y confesaban sus pecados, lo cual concuerda con la explicación que hemos dado. Ellos se sumergen en las aguas, se sumergen en las aguas, reconociendo comunitariamente que han pecado, reconociendo comunitariamente, porque comunitariamente habían dicho nosotros obedeceremos al Señor y ahora comunitariamente, por eso Mateo insiste en que era Yorosólima, era toda Jerusalén, era toda Judea, era toda la región del Jordán, la que estaba ahí confesando, exomolo, exomologúmenoi, exomologúmenoi, exomologueo, significa reconocer, confesar, exomologúmenoi, tasjamartías, confesando sus pecados, entonces, ese es el sentido del bautismo de Juan, y esa es la actitud que necesitamos nosotros en Adviento, bueno, en todo tiempo, pero sobre todo en Adviento, una actitud de humildad, una actitud de abajarnos ante la palabra de Dios, en este caso, la palabra que predicaba Juan, una actitud de reconocimiento, te necesito, Señor, sin ti nada soy, pero entre toda esa gente aparecen también algunos que van a ser adversarios y que van a ser denunciados por Juan el Bautista y van a ser también denunciados y van a ser también adversarios de Cristo nuestro Señor, y don, que el verbo jorao, o sea, viendo, y donde, o luz, o luz, ton farisayon, caesaducaion, viendo a muchos, fariseos y saduceos, erjomenus, epitopaptisma, autú, viniendo a su bautismo, los rechazó, eipenautois, les dijo, genémata, ejidón, genémata, genémata, genema, genema, es una raza, es una, es propiamente raza, generación se dice con otra palabra, es una raza, y aquí está la palabra esa durísima, ¿no? ejigda, es una víbora, entonces, genémata, genémata, ejidón, quiere decir raza de víboras, raza de víboras, ¿por qué los llama víboras? pues porque lo característico de la serpiente es su actuar sigiloso, astuto, pero lleno de veneno, y Juan el Bautista, sin duda guiado por el Espíritu Santo, pues lo que ve aquí es que esta gente está obrando sigilosamente, pero por dentro no hay conversión, por dentro lo que hay es mentira, y la palabra que entra, el verbo que utiliza Juan, yo creo que es muy interesante, dice, genémata, ejidón, tis, hypédexen, hymin, figein apotes, meluces, orges, vamos por partes, hypodeignimi, hypodeignimi, a ver, hypodeignimi es algo así como, de nuevo, hypó, es como por debajo, ¿no? por debajo, y, y cuando él dice, hypédexen, tis, hypédexen, es, ¿quién les pasó por debajo la información? a ver, es que hay un verbo que es el verbo deignimi, el verbo deignimi significa mostrar, mostrar, o también enseñar, demostrar, deignimi, hay que, es algo que, pero el verbo mostrar, pues claramente es un verbo público, las cosas se muestran, salen a la luz, ¿cierto? pero el verbo hypodeignimi es como, como una paradoja, porque es mostrar por debajo, literalmente, yo lo traduciría algo así como, llevar el chisme, es información, que se muestra, pero que se muestra por debajo, es informar secretamente, secretamente, ¿quién les enseñó secretamente? ¿quién les pasó el secreto? esa sería una buena manera de traducirlo, aquí traduce ¿quién nos ha enseñado? se pierde el sentido de hypodeignimi, esto es como si dijera, tis, edixen, o algo así, ¿no? ¿quién, quién les mostró? ¿quién les enseñó? pero aquí dice, tis, hipedeixen, ¿quién les enseñó por debajo? ¿quién, quién les informó secretamente? ¿quién les llevó informe? ¿de cómo huir? Apotes, meluces, orgues, orgues, la ira, meluces, es del verbo meló, que es el verbo que indica lo que está próximo, entonces, apotes, meluces, orgues, es de la ira que se acerca, porque lo que viene, lo que anuncia Juan el Bautista, es el día terrible de Dios, eso es lo que anuncia realmente Juan el Bautista, apotes, meluces, orgues, entonces, fügein, del verbo feugo, feugo es huir, ahí viene fuir, fúyere, feugo, entonces, fügein, quiere decir huir, ¿quién les pasó informe? ¿quién les enseñó secretamente? ¿quién les enseñó por debajo? ¿quién les enseñó subrepticiamente? a huir de la ira venidera, de la ira inminente, la ira que está a las puertas, es decir, claramente, claramente no les cree lo que están haciendo, y considera que esa presencia de ellos, o es la presencia de espías, o es la presencia de hipócritas, lo sigue corrigiendo duramente, poyézate un carpón acción, tes metanoías, poyézate un, producid frutos, aquí traduce, dad pues fruto, dad pues fruto acción, fruto digno, tes metanoías, hay que dar el fruto digno de la conversión, bueno, y uno podría preguntarse, ¿por qué? ¿por qué Juan tenía esa certeza sobre ellos? Pues probablemente porque su confesión era nula, quizás ellos simplemente se acercaban como para bautizarse, pero o no se confesaban, o no confesaban sus pecados, o confesaban cualquier tontería, sabiéndose el nivel de corrupción interior que tenían, de lo cual nos va a hablar muchas veces Cristo, entonces, dad fruto digno de conversión, que se vea la conversión, lo cual es interesante porque cuando se habla de carpós axios tes metanoías, quiere decir que en el pueblo de Dios la conversión es algo que se nota, es decir, no volvamos a la conversión algo tan supremamente secreto, tan supremamente escondido, tan supremamente oculto, como que no se sabe pues, no, no, es realmente fruto de conversión, es fruto de conversión, o sea, la conversión se ve, así como la fe se muestra con obras, según lo que nos dijo el apóstol Santiago, la conversión se muestra, y se muestra en primer lugar con la confesión, esto es muy interesante para la teología del sacramento de la confesión, y no opinéis, y no penséis diciendo en vuestro interior o diciendo dentro de vosotros, tenemos padre en Abraham, o tenemos por padre Abraham, pues os digo, porque puede, os digo que puede Dios, de estas piedras, literalmente es levantar, sacar, Dios puede levantar, Dios puede levantar, tecna to Abraham, ecton, lithon, tuton, puede sacar hijos de Abraham de estas piedras, entonces no crean ustedes que el tema es, que el tema es que somos hijos de Abraham, Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras, esa manera de hablar, esa manera de hablar de Juan que es tan brusca, pues por supuesto nos está mostrando algo, y es que no debemos poner nuestra confianza simplemente en el pasado, ni en nuestro origen, ni en que nosotros celebramos, diríamos para los católicos, celebramos sacramentos, no, 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 pero hay otra cosa muy interesante, y es que de esas piedras, acuérdate que mencionábamos piedras cuando recordábamos el texto aquel de Josué, estas piedras son testigos de que ustedes le van a fallar al Señor, pero dice, dice Juan el Bautista, de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham, o sea, es la fecundidad de las piedras, a ver, que el Espíritu Santo me ayude a explicarme, lo que estoy tratando de decir es esto, mira, de esas piedras, donde la gente se estaba arrepintiendo de los pecados, de esas piedras se estaba naciendo un pueblo nuevo, de esas piedras se estaba naciendo un pueblo, qué cosa tan bella, y como estaban naciendo un pueblo de esas piedras, esos son los verdaderos hijos de Abraham, en la carta a los Gáratas, el apóstol San Pablo dice algo parecido, dice que Abraham tuvo dos hijos, Ismael, hijo de una esclava llamada Agar, e Isaac, hijo de su esposa legítima llamada Sara, y dice que nosotros somos hijos de la mujer libre, nosotros somos hijos de Sara, y comenta Pablo que la ley vino muchos años después, o sea, que los verdaderos hijos de Abraham son los que creen, entonces la predicación de Juan el Bautista, cuando dice de estas piedras pueden salir hijos de Abraham, lo que está diciendo es aquí están naciendo el verdadero pueblo de Dios, ese es el sentido me parece a mí, aquí están naciendo el verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios no viene de la arrogancia y la falsa seguridad de ustedes, el verdadero pueblo de Dios viene de la fe, y viene de la conversión, miremos cómo se encuentra esto, en el versículo nueve del latín, ¿dónde está nuestro versículo nueve del latín? Básicamente lo unido de estas piedras, Dios puede levantar hijos de Abraham, es decir, estas piedras que parecen estériles, son la fuente del nuevo pueblo de Dios, así como esa piedra que golpeó a Moisés en el desierto, y que dio agua para beber a todos. La predicación de Juan sigue con ese tono tan robusto, tan fuerte, Ede, Ya, Ede de, Geaxine, Axine es el hacha, Ya el hacha, El verbo es Keimai, Keimai significa estar puesto, ya el hacha está puesta, a la raíz de los árboles, a la raíz de los árboles. Entonces, fíjate que esto tiene mucho sentido con lo que antes decíamos de las piedras, los verdaderos hijos de Abraham no son ustedes, ustedes van a caer, aquí están haciendo algo nuevo, ustedes van a caer. Cristo también les dice en alguna oportunidad algo semejante a los fariseos, les dice, les dice, ustedes se van a quedar con la casa vacía, lo de ustedes va a caer. Entonces, Geaxine, el hacha, Prostenritzan, Tondendron, Keitai, el hacha, está puesta a la raíz de los árboles. Pan, un, Dendron, me, poyun, carpón, me, poyun, carpón, calón, todo dendron, todo árbol, me, poyun, que no produce, carpón, calón, fruto bueno, literalmente es fruto hermoso, ¿no? Pero ya sabemos que calós en griego es tanto bueno como bello. Todo árbol que no produce fruto bueno, el verbo balo que significa arrojar y arrojado e ispyr. Ahí viene el pirómano, ¿no? El pirómano es el que tiene locura por el fuego y es arrojado al fuego. Lo de ustedes va a caer. Lo de ustedes va a caer. Ese es el mensaje de Juan. Ego men humás baptizo en hüdati e ismetanoian. Yo bautizo en hüdati. Hüdor es agua. Yo bautizo en agua. E ismetanoian. Yo bautizo en agua para la conversión. Queda clarísimo entonces que el propósito de Juan es ese llamado a la conversión y que la conversión pasa por la humildad, por el reconocimiento público del pecado. Conversión es lucha contra el pecado y donde no, el camino cristiano que no empieza por el arrepentimiento de los pecados es un camino cristiano que es falso, que es tramposo. Veamos cómo termina este pasaje. Es impresionante todo lo que estamos encontrando, creo yo. Entonces dice... Ego, ego humás baptizo en hüdati e ismetanoian. Yo bautizo en agua para conversión. Jodeopizo muerjómenos. El que viene detrás de mí. Isjiróteros muestin. Es más fuerte que yo. Isjirós es fuerza. Es más fuerte que yo. Isjiróteros es el comparativo. Es más fuerte. Más fuerte que yo. Hu, del cual, ukeimi, jicanos, del cual, no soy digno, jicanos, no soy digno. Ta hipodémata vastasi, vastasai. Vastatso significa llevar, cargar, del cual, no soy digno llevar las sandalias. Autos, jimas baptisei, bautizará en neumati. Jaquio, jaquio, kaipiri. Él bautizará en, baptisei en futuro, en neumati, jaquio, en Espíritu Santo, kaipiri y fuego. Él bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Esa comparación, esa comparación de los dos bautismos es muy importante porque el final de Juan, pues fue el final de un mártir, claramente. Él le denunció el pecado a Herodes y fue ejecutado en la cárcel. El final de Juan el Bautista, pues fue terrible en el sentido de que fue aprisionado. Y bueno, podríamos decir fue torturado, por lo menos psicológicamente. Y, por supuesto, pues fue ejecutado. O sea, que todo eso es terrible. Pero lo que yo sí quiero destacar es que el final de Cristo, pues fue el final de un condenado. Entonces, hubo desde el principio una cierta división entre aquellos que admiraban a Juan, un hombre purísimo, un hombre santísimo, una seta, un penitente, un hombre que llevó una vida absolutamente, absolutamente virtuosa. Y Cristo que llevaba una vida en comparación mucho más normal porque comía, porque bebía, porque estaba con la gente y que además murió como un condenado. Entonces, por eso había también como esa especie de duda sobre qué bautismo era más importante, si el bautismo de Juan o el bautismo de Cristo. Esta aclaración que aparece aquí, que debemos entender que se remite a la situación o al tiempo mismo de Juan el Bautista, nos ayuda a entender eso. Uno es un bautismo que llama a la conversión, el otro es un bautismo que concede, pues ese perdón, que concede esa gracia necesaria, ese bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y termina Juan el Bautismo en Espíritu Santo y fuego. Hu top tuyon, del cual el bieldo en Tejeirí autú, del cual el bieldo en Sumanu cai de Akazariei y limpiará. Bueno, está ahí en infinitivo, me parece que es un infinitivo pasivo de Akazariei o de ponente. Tenemos acá, tenemos acá, cuyus, ventilabro, mi mano suba, ¿cierto? Et permundavid aream suam, y multiplicará, y limpiará, perdón, no sé a qué multiplicará. Y limpiará, o sea, lo que va a hacer Cristo. Va a limpiar su campo. El campo se ha llenado de suciedad, se ha llenado de falsedad, se ha llenado de hipocresía. Y reunirá, suinago es reunir, toncito nautú, reunirá su trigo, eis ten apozequen, en el granero. Todo de ajurón, la paja, lo que no sirve, katakausei, pirí, asbesto. Katakausei, katakayo, quemar, y quemará la paja, pirí, asbesto. Fuego inapagable, asbesto. Con fuego inapagable. Bueno, esa es la dura predicación, la dura predicación de Juan el Bautista. Y quiero insistir, no anestesiemos. No anestesiemos a la gente que nos oye, ni anestesiemos nuestro corazón. No. No caigamos en esa trampa. Esta predicación, con su fuerza, también tiene que llegar a nosotros. Y tiene que llegar porque hay que quitar los obstáculos, y hay que abrirle camino al que viene, con tanto poder y con tanta misericordia, para realmente cambiar nuestras vidas. Gracias por estar aquí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.